hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Stringar para hoy les traigo una nueva obra la cual hemos denominado estaciones para realizar este trabajo hemos utilizado una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros previamente hemos forrado con tela negra turín y después de haber usado nuestra niveladora de clavos hemos colocado 984 de 3 cuartos de pulgada ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra les recuerdo que están disponibles para la venta además de todos los diseños o bocetos de mis obras y un kit para Stringar envíos a cualquier parte del mundo si te gusta este vídeo no olvides darle like suscríbete a mi canal activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado nunca olvides compartir gracias comenzaremos tensando una de las hojas de nuestra obra de la siguiente manera amarramos el hilo en el primer clavo del pesiolo y vamos a ir bordeando hasta la base de la hoja luego tensaremos la hoja como tal yendo desde el nervio principal hacia el limbo veamos cómo realizar este procedimiento nos vemos en casa si no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.